Soy de crian de 10 años y no me cumple ya 11 ¿Hace cuánto recibió el mensaje de que estaba en Veracruz esta niña? En junio, en junio recibí la notificación y hasta ahorita no me han dejado ver a la niña Pues ahorita nada más lo único que nos pueden decir es que tenemos que esperar Son las únicas respuestas de ellos, esperar a que nos hagan una prueba de ADN Pero pues sí, hemos esperado 6 años y aún así dicen que no podemos ir a ver a la niña Dicieron que dos meses, pero ya pasó dos meses y seguimos esperando Ya está el ADN de Zoe Zuleika, el que falta es el de la niña Y otra cosa muy importante es que nosotros no podemos quedarnos con el dicho de una niña que tiene 10 años Pero que manifestó muchos trastornos psicológicos Porque cuando Zoe Zuleika desaparece tiene 5 años de edad Lo que nosotros hemos leído, estudiado, lo que sabemos es que a una niña Tú le puedes incrustar diferentes testimonios hasta borrarle prácticamente su memoria Decirle, tú naciste en Veracruz, tú naciste en Veracruz, tú naciste en Veracruz Y el único que tenemos es el dicho de la niña que dice Yo nací aquí en Veracruz y me llamo fulana de tal Entonces la prueba idónea para nosotros es el ADN Y también con todos los cuidados como lo hemos hecho con otras niñas Porque Carolina ha visto a otras niñas con rasgos similares a Zoe Zuleika Es ese encuentro, tener un encuentro con la niña Con todos los cuidados, con el apoyo psicológico, jurídico, con las autoridades Y hay una cosa que no está haciendo bien la Fiscalía La mayoría de sus acciones son fuera de la averiguación previa Es decir, no obra, no son oficiales Son llamadas por teléfono, son contactos Y eso es muy grave Porque cada actuación de la Fiscalía debe constar en la averiguación previa Porque si no, no surten sus efectos reales, jurídicos, oficiales Entonces están haciendo todo por llamadas telefónicas solamente Lo único que hubo, y eso fue por asesoría jurídica Carolina Es que ampliamos la declaración de ella diciendo que había una persona Una niña con ciertos rasgos, con cierta edad que había sido denunciada Y de ahí derivó la siguiente acción de la Fiscalía Fuera de eso, no hay actuaciones oficiales